Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Recordando los 210 años Grito Libertario de nuestro Departamento de la Paz, queremos decirles a todos ustedes, felicidades hombres y mujeres, siempre hemos dado la lucha revolucionaria. Y vamos a seguir dando como compatriotas que buscamos ese vivir bien. Un presidente, líder de nuestro Estado Polinacional de Bolivia, nos ha dado muchos ejemplos. Nuestro hermano vicepresidente Álvaro García Linera, estos dos compañeros que hacen la historia en nuestro país. Hermano presidente, doctor Víctor Borda, de Cámara de Diputados, la Brigada Parlamentaria del Departamento de la Paz, hace este honor de hacer la entrega de este pequeño reconocimiento por su trabajo, que siempre hemos visto como diputados, diputadas, senadores, y que siga trabajando, querido hermano. Recibe este reconocimiento. Gracias. Gracias. Cuando Murillo dijo que la TEA que dejó encendida nadie podrá apagar, creo que inyectó en cada paseña paseño un aire, un espíritu revolucionario de libertad. La paz en la época colonial se ha convertido en la tumba de tiranos y en la época contemporánea en la tumba de los vendepatrias y de los neoliberales. Esa creo que es la característica de la paz. El fiel defensor de nuestros recursos naturales, hoy día, gracias a la movilización de la paz, realmente se ha podido recuperar nuestros recursos naturales. Pero también permítanme rendir un homenaje a aquellas paseñas paseños que han creído en la libertad, en la democracia, que han brindado su vida porque hoy gocemos de las bondades de la democracia. Y a ustedes, senadores, diputados, también un honor, un privilegio, estar trabajando con ustedes. Gente sencilla, gente humilde, pero ante todo gente honesta, con principios. Felicidades a todas las paseñas paseños.